3, 4... Señoras y señores, no hay orquesta, esto es una ilusión El Club del Silencio presenta la Llorona de los Ángeles Los invitamos para el cierre de Minimales Minimales la despedida en Circe, el sábado, este sábado, 13 de octubre a las 21 horas Federico Pirraje, Pablo Grillo y quien les habla, Mariana Quezamar, vengan a cantar con nosotros Nos esperamos Señoras y señores, no hay orquesta, esto es una ilusión El Club del Silencio presenta la Llorona de los Ángeles